Y bueno, para entender un poco más la aplicación de esta acción ejecutiva, me acompaña el abogado de inmigración, Ezequiel Hernández. Abogado, el discurso fue muy bonito, muy emotivo, pero a la hora de ver la realidad de lo que significa esta acción, ¿es tan bonita, como parece? ¿O como la emoción nos hace creer hoy? Bueno, sí, es bonita para sólo 4 millones, habemos como 12 millones de indocumentados en los Estados Unidos, entonces eso, para esas personas, todavía no se resuelve, espera una reforma migratoria, así es que no para todos, pero para bastante sí. ¿Qué beneficios van a recibir las personas que cumplan con los requisitos? ¿Pueden salir del país, por ejemplo? No, no pueden salir del país sin pedir un permiso, sí lo hay, pero es en una limitada acción, así es que con cuidado con eso. ¿Licencia de conducir? Depende de los estados, en Arizona tal vez no, en su estado tiene que checar. ¿Permiso de trabajo? Se le va a dar el permiso de trabajo y puede aplicar para el seguro social después de que lo tenga. ¿La salud está, obviamente, descartada? Sí, en eso de la salud no hay nada para ellos. ¿Es este un camino o una posibilidad para la residencia y luego para la ciudadanía? No, este no es un estatus, es claro que nada más es un paro, ahorita temporal, que no le lleva a la ciudadanía a la residencia y no lo puedes conferir a nadie, es sólo tuyo. Abogado, quiero transmitirle algunas de las preguntas que nos han hecho nuestros televidentes a través de las redes sociales. La primera es, ¿qué pasa con quienes cumplen los requisitos y no tienen un hijo que sea ciudadano o residente? Bueno, no quedas adentro de lo que habló acerca de los hijos, ciudadanos o residentes, porque no calificas para ello, pero puedes, si llegaste antes de los 16 años, en la expansión de la acción diferida para los estudiantes. Es decir, pueden aplicar a DACA en ese caso. Correcto, si es que llegaron antes de los 16 años. Que queda ampliada hoy. Correcto. Y otra pregunta que me hacen, ¿qué pasa con las embarazadas? ¿Que cumplen con todos los otros requisitos? Tuvo que haber nacido el niño hoy, si no, no cuenta como persona, así es que quedan desgraciadamente descalificadas. Descalificadas. ¿Qué podemos esperar entonces para esos 6 millones que hoy se quedaron por fuera? Bueno, tenemos que hacer la lucha para la reforma migratoria y, pues, lo dijo bien el presidente, no es la solución, pero se puede hacer algo ahorita. Seguiremos esperando. Abogado, muchísimas gracias por estar con nosotros, por resolver las preguntas de nuestros televidentes. Gracias.